Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo capítulo sobre la creación de bots en Telegram. En el capítulo anterior, en el capítulo número 6, estuviste viendo cómo podías recibir actualizaciones de lo que le está sucediendo a tu bot, bueno, realmente de lo que le está sucediendo a tu bot en los grupos en los que se encuentra o en los canales en los que se encuentra. Es decir, si alguien hace cualquier acción en un grupo en el que se encuentra tu bot, tú vas a recibir esa actualización, vas a saber lo que está pasando, siempre y cuando ejecutes el comando de obtener actualización. Esto es el método que he utilizado tradicionalmente para el tema de bots. Sin embargo, desde hace ya algunos años he ido reemplazando este método de getupdates para ir recibiendo información por los webhooks. Evidentemente te estarás preguntando, ¿pero qué es esto de un webhook? Bueno, pues como dice la propia palabra, es un gancho, es un gancho para una web. Es decir, lo que haces es que cada vez que se produce una actualización, Telegram es el que te avisa. Telegram te hace una llamada al webhook que tú le hayas indicado y te pasa una información. Entonces tú sabes que ha pasado algo en ese grupo y a partir de ese yo sé lo que ha pasado algo, obtienes esa información y trabajas sobre ella. Claro que esta es una forma muy potente de trabajar con los bots de Telegram y además es inmediato. No tienes que estar tú haciendo un polling y preguntando periódicamente qué es lo que sucede, qué es lo que sucede, qué es lo que sucede. Al final esto no es nada práctico. Es mucho más práctico justo lo que te acabo de decir. Que sea Telegram el que te diga, oye muchacho, que te ha pasado algo. Bueno, es fantástico porque ahí solamente te tienes que quedar a la espera de qué es lo que sucede. Esto tiene un inconveniente importante y es que tienes que poner una dirección web, tienes que poner una URL, una web a la que tu bot, perdón, a la que Telegram haga las llamadas. Es decir, tienes que publicar una dirección. ¿La forma de publicar una dirección? Bueno, pues esto es más o menos complejo o más o menos sencillo. Si tienes, por ejemplo, un VPS es tan sencillo como publicar esa dirección, bueno, como levantar un servicio donde Telegram apunte esa dirección. Otra solución es que tengas una IP dinámica y entonces pues levantas el servicio en esa IP dinámica y la asocias, por ejemplo, a un servicio como puede ser DACDNS. En atariado.es puedes encontrar documentación en referencia a cualquiera de estas dos opciones. En mi caso, yo lo que voy a hacer es levantarla en un VPS. Voy a crear una instancia que se llamará curso.territoriolinux.es, de manera que cuando levante la instancia apuntará Telegram a esa instancia. Cada vez que suceda algo, lo que va a hacer Telegram es mandar un mensaje a esa instancia. En general, por avisar, esta instancia va a estar parada. Quiere decir que si tú ahora apuntas con tu webhook a esa instancia, no va a suceder nada porque estará apagada. Solamente la voy a poner en marcha cuando la necesite, es decir, para la creación del curso. ¿Vale? Pero mientras tanto estará apagada. ¡Uh! Que me he trabado, muchacho. Bueno, sea como fuere. Es tan sencillo como eso que te digo. Curso.territoriolinux.es. Y entonces Telegram, cada vez que sucede algo, hará una llamada a esta, un post. Hará una llamada post a esto. Entonces, ¿cómo levanto esto? Bueno, pues hasta el momento lo que has visto es todo acciones de request en las que tú llamas a Telegram. Ahora lo que vas a hacer es al revés. Vas a esperar, como te digo, a que Telegram te llame. Para esto lo que vas a levantar es un servidor web. Un servidor web implementado con Flask. Y va a ser muy sencillo. No te tienes que preocupar porque ya está todo preparado, listo y vamos, en la punta de la lanzadera para funcionar. Te tienes que ir fijando un poco, pero tampoco te tienes que preocupar en exceso porque, como te digo, todo lo que vas a ver aquí ya está publicado en GitHub. Quiero decir, he hecho un repositorio adrede en atareao.es, bueno, en atareao.es, no, más bien en atareao, en GitHub de atareao, donde encontrarás todos los capítulos hasta el día de hoy, incluido el capítulo 7. Y en el capítulo 7 encontrarás los enlaces necesarios para hacer todo este trabajo. Tan sencillo como eso. Nada complicado. De cualquier manera, te lo voy a mostrar para que lo veas con detalle y además vamos a hacer algún ejemplo para que veas cómo funciona. Decirte que para hacer esto, he implementado Docker. También en atareao.es puedes encontrar un tutorial sobre Docker, cómo levantar contenedores Docker y no solamente esto, sino cómo crear tu propio contenedor Docker. En particular, para la creación del contenedor Docker también tienes la información dentro del repositorio de GitHub. O sea, que lo tienes todo. Prepararte ese contenedor, levantarlo y ponerlo en marcha va a ser cuestión de coser y cantar. En fin, que vamos al turrón. Lo primero es hacer hacerme pequeñito, como de costumbre, y para ello me voy a quedar aquí. Me voy a ir a la ventana número 1 y voy a levantar Screen Key para que vayas viendo todo lo que voy pulsando. Vamos a ver. Ya está todo preparado. A ver. Estoy aquí. Vale. Ls-la. Aquí tienes toda la información. Decirte que de lo que ves aquí, prácticamente no vas a tener que tocar absolutamente nada. Algunos detalles, como te voy a ir mostrando. El primer archivo que vamos a ver es el de curso.nv. Entonces, vamos a editarlo. BIM Curso. Recuerda que, aunque... Espérate un momento que voy a hacer una cosa. Control Alt más. Hacerlo un poquito más grande. Perfecto. Y lo que voy a hacer también es cambiar las ventanas para que de esta manera la ventana no me la tape en ningún caso. Bueno, aquí está. ¿Qué es lo que hay dentro de ese archivo? Aquí tienes que poner tu API Token, que ya te he contado cómo tienes que utilizarla. Webhook. Webhook no es nada más que un código al que tú harás la llamada. Ahora te mostraré exactamente el qué y por qué. Y lo siguiente es la base URI que se corresponde con la dirección. En este caso va a ser curso.telegram... Perdón. Curso.territoriolinux.es. Y luego, pues, tu UID y GID de usuario. ¿Vale? Esto es para utilizar Docker como usuario y no tener que recurrir a root. Bueno, este es el primero de los archivos. Vamos a salir de aquí. El siguiente de los archivos es el Docker Compose y el siguiente el Docker File. ¿Vale? En el Docker Compose. Que este archivo no lo vas a tener que tocar para absolutamente nada. Quiero recordar. Vamos a echarle una revisión. No. Vale. A ver. BIM Docker Compose. Vale. Vale. Bueno. A ver. En principio, bueno, tendrás que cambiar donde pone atareado. Tendrás que cambiar algún detalle. Tendrás que cambiar, por ejemplo, la URL que yo aquí le he puesto curso.territoriolinux.es. Tú le tienes que poner la que te corresponda. Y, bueno, esto es para el caso de que utilices Traffic. Si no vas a utilizar Traffic, que vas a utilizar otro servicio. Bueno, pues, tan sencillo como esto. Si vas a utilizar otro servicio o si incluso lo vas a exponer directamente, lo que tendrás que cambiar es el puerto del 5000. Lo tendrás que cambiar, pues, a lo mejor al 8000. Perdona, al 80 o al 443. Dependiendo de lo que vayas a hacer. ¿Vale? Este es el Docker Compose. En el Docker File. En el Docker File sí que no vas a tener que cambiar absolutamente nada. Bueno, a ver si quieres cambiarlo de Lorenzo. Estas cositas. Pero, en general, el resto no tienes que cambiar nada. Ya tenemos esto. ¿Qué más cositas tienes aquí? El ETC tampoco. Los Requirements tampoco. Lo que tienes que cambiar es el Source. Vale. Aquí sí. CatApp. Vale. Ahora te explico una cosa. El S-LA. BIM Telegram API. Aquí hay muy poco. En el Telegram API solamente he incorporado el Send Message. Y no tengo incorporado nada más. Luego iremos incorporando más cosas porque hemos llegado al punto en el que ya podemos enviar mensajes más complejos. Mensajes con menús de opciones. Mensajes donde el usuario puede elegir una cosa, puede elegir otra. Todas estas cosas las vas a poder hacer de una manera relativamente sencilla, cómoda y práctica. Y para esto hacía falta precisamente introducir este capítulo. Sé que es un capítulo bastante denso. Así que, ojo, que hay que pelearse un poco con esto. Bueno. Esto está en Telegram API. Y en la aplicación en sí. Ahora verás que también es muy sencilla. ¿Vale? Aquí nos traemos las... ¿Cómo se llaman? Las variables de entorno que vamos a necesitar. Que va a ser el API de Telegram. Y, a ver, un logger para ir viendo qué es lo que va sucediendo. Root donde está el webhook. Fíjate que la dirección va a ser curso.territoriolinus.es barra webhook. Barra en la palabra esa de webhook que hemos colocado anteriormente. ¿Vale? Y ya está. Aquí lo que vamos a hacer, si te das cuenta, si sigues un poco el código y te fijas, lo único que hacemos es primero comprobar si el webhook que hemos establecido es igual que el webhook que llega. Si no, vamos a retornar un KO con 404. Si la llamada es un get o no es un request.json, vamos a devolver un OK 200. Y luego lo único que vamos a hacer es, lo que nos llega, imprimirlo. Este va a ser el primer paso. En capítulos posteriores vamos a meternos más adentro. Vamos a crear, como te he dicho anteriormente, menús donde el usuario puede elegir. Para esto, primero vamos a ver qué es lo que nos llega, para saber qué es lo que podemos hacer. Y luego, bueno, pues ya tienes aquí un par de cositas, como que es que si hay algún problema o que no se encuentre un 404 y poco más. Como ves, son una docena de líneas de código, no hay mucho más. Es todo muy sencillo, muy sencillo. Le pegas un vistazo. Si tienes cualquier duda, no dudes en preguntarme, por supuesto. Bueno, pues con esto ya tendríamos las dos cosas. Entonces, ls-la, ¿qué nos queda? Te he puesto a, y te he incluido otro archivo que es el manage webhook. Que vamos a listarlo, ls-la, manage webhook. Perdón, vamos a ver su contenido. Vale. ¿Qué es lo que hace este? Este es un script muy sencillo en BAS que he implementado, que lo único que hace es revisar o establecer el webhook. Para hacer el webhook, fíjate que me voy a ir aquí y me voy a ir a alt 7. Vale. Aquí tienes un par de llamadas. A ver. Este es el update que te he contado anteriormente, getUpdates y setWebHook, que es el que nos permite establecer el webhook. Y por otro lado, el deleteWebHook, que nos permite borrar el webhook. Vale. Igual que el getWebHookInfo. Todas estas, lo que he hecho ha sido implementarlas en este script, que simplemente leyendo las variables de entorno, no tenemos que preocuparnos de mucho más. Con esto ya tenemos. Solamente le tenemos que pasar el nombre de la... O sea, solamente tenemos que ejecutar el manage webhook, seguido por set, get o delete. En función de lo que le pasemos, pues hará una cosa u otra. Con set establecerá el webhook, con delete borrará el webhook, etcétera, etcétera. Y un poco esto es todas las operaciones que tendríamos que hacer. ¿Vale? Vale. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora vamos a levantar la instancia directamente en mi VPS. Para eso voy a parar un momentito el vídeo, un segundito. Voy a hacer una... Bueno, reanudo donde me había quedado más o menos. Creo que ha habido ahí un corte, pero no se va a notar mucho. Bueno, ahora mismo ya estoy en mi VPS. Aunque aparentemente todo parezca exactamente igual que antes, no. Ahora ya estoy en el VPS. Y en el VPS, si listo, vas a ver que tengo los mismos archivos que tenía en mi local. Pero no te preocupes, que tampoco va a pasar nada. No voy a ejecutar ni el manage webhook ni este tipo de cosas. Simplemente lo tienes ahí. Y si tú tienes cualquier duda, me preguntas, como te digo. Y no lo ejecuto porque ahí va a aparecer toda la información del VPS, el número máximo de conexiones. En fin, todo este tipo de información que tampoco es muy relevante para lo que nos interesa. Ahora lo único que nos queda es levantar el contenedor. Para esto, con un Docker. Compose app-d. Ya te digo que si tú no vas a utilizar Docker, no pasa nada tampoco. Más o menos con lo que tienes ahí lo deberías de poder levantar exactamente igual. Docker.compose.logs-f. Esto es para poder ver qué es lo que está sucediendo. ¿Vale? Ya tenemos ahí nuestro contenedor. Ahí nos va a aparecer todo lo que está sucediendo. Y ahora me voy a meter en el grupo. Y voy a escribir cualquier cosa. Por ejemplo, un hola, que es algo muy recurrido. Un hola mundo, hombre. Efectivamente, aquí lo tienes. Aquí nos ha aparecido inmediatamente. Ha sido inmediato. Conforme lo he escrito, ha aparecido aquí directamente. ¿Qué ha aparecido? Pues nos ha aparecido primero el webhook que yo tengo establecido. Que evidentemente cambiaré el webhook. Lo siguiente que tengo aparecido, o sea, lo siguiente que aparece, pues que todos los administradores en este caso son... Bueno, aparece un mensaje que es la información, el chat, la fecha, desde dónde, el mensaje, el texto que he puesto y el número de update. Con todo esto es lo que nos aparece. Siguiente cuestión que nos va a aparecer. Siguiente cuestión que nos aparece. Bueno, pues como ves, aquí tienes el texto, que es la parte más interesante quizás de lo que nos aparezca. Luego, por supuesto, aparece, por ejemplo, el ID del grupo en el que lo he puesto y cosas así. Que pongo otra cosa, por ejemplo, saludos. Ahora verás que inmediatamente aparece ahí. Es que es inmediato. Vamos a poner alguna cosa. Esto no, porque todavía no tenemos establecido nada. Esto vamos a poner una carita, por ejemplo. Una carita, a ver si me deja. Esta, la carita de sorprendido. Ahí está. Y el texto, pues evidentemente nos aparece codificado. ¿Ves? Es que es brutal, porque es prácticamente inmediato. Cada vez que hago cualquier acción, inmediatamente se refleja ahí. ¿Qué es lo que puedes hacer a partir de ahora? Pues a partir de ahora simplemente le tienes que dar rienda suelta a tu imaginación. A partir de ahora ya puedes hacer todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites. Porque cada vez que hagas cualquier acción, directamente la vas a poder ver reflejada. La vas a poder ver reflejada en el log de... Vamos a pararlo. Docker Compose Down. ¿Vale? Y con esto se para el curso. Y ya lo tenemos resuelto. Quiero decir, si te fijas que con esta, con esta simple estructura, con esta simple, como te digo, con este simple contenedor, lo tienes todo muy solucionado, muy rápido. Ya simplemente cualquier cosa que hagas, ya sea en el grupo, ya sea donde sea, donde esté tu bot, eso es importante, como administrador, inmediatamente vas a estar informado de todo lo que suceda. Y conforme vayas recibiendo esa información, tú vas a poder ir actualizando y vas a poder ir respondiendo. Quiero decir, por ejemplo, ponte que lo que quieres es que cuando entre un usuario nuevo, que ya veremos que cuando entre un usuario nuevo, en lugar de poner que es un mensaje, lo que pone es que es una nueva entrada, o no recuerdo exactamente cómo lo pone, tú vas a poder reaccionar a esto. Por ejemplo, preguntándole algo. Así, por ejemplo, en el caso del bot que tengo preparado para los grupos en los que yo estoy administrando y entra un usuario nuevo, lo que hace es preguntarle algo. Le pregunta, por ejemplo, le pregunta o le dice que pulse el botón donde se encuentra el pingüino. De manera que si falla al pulsar el botón o no lo pulsa, directamente los pulsa. Es una manera muy sencilla de determinar si lo que ha llegado es un bot o algo que no es un ser humano o es un ser humano. En el caso de que sea un ser humano, simplemente pasa y en el caso de que sea un bot, lo elimina. ¿Tan sencillo como esto? Pues todo esto viene programado en base a lo que acabas de ver. Simplemente a simples acciones que son, conforme entra un usuario, conforme algo se hace, pues sucede, sucede todo este tipo de cosas. Lo que yo no sé, a ver si se pueden tirar los dados aquí. Ah, sí, mira, a ver. Dados. Ah, no. Dado. A ver. ¿Me dejará tirarlo? Ah, pues sí. Me ha dejado tirar el dado. Vamos a verlo, hombre. Voy a levantarlo. CREATING CURSO, ya lo tenemos levantado. Vamos a hacer un LOCKS, menos F. MESAJE, MESAJE ID. ¿Ves? Aquí está, míralo. ¿Qué es lo que me ha llegado? Como he tirado el botón, el botón, el... ¿Cómo se llama? El dado. Uy, no me salía. Y eso que lo tengo escrito aquí, ¿eh? Manda narices. Bueno, como he tirado el dado, él lo que hace es mostrarme exactamente el valor del emoji que he utilizado y el valor que ha salido, que en este caso ha sido 1. Recuerdas que en el capítulo anterior, no, en el capítulo 6, no, en el capítulo 5, estuvimos tirando el dado directamente utilizando el bot. Ahora lo puedes tirar tú. Y lo que no sé si es dardo... Ah, mira, 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 también el dardo. Vamos a tirarlo. Bueno, hemos tirado el dardo, pero no sabemos exactamente. Vamos a tirar otra vez el dado, que es más sencillo. Es que fíjate bien en la pantalla, ¿eh? Mensaje número 62. Ya me saca el resultado, el 4 antes de que termine de girar. Y el tipo de emoji, ¿ves? Es brutal. Sinceramente, es brutal. Es una manera muy sencilla, muy práctica y muy cómoda de, como ves, trabajar con Telegram. Muy fácil. Bueno, ahora ya hemos llegado a un punto crucial. Un punto crucial en donde vas a recibir información puntual de todo lo que está sucediendo a tu bot directamente en Telegram. Ahora se trata de empezar a darle inteligencia al bot. Así que en el próximo capítulo lo que vamos a hacer va a ser ya crear, por ejemplo, menús. Menús de preguntas o menús de lo que... Bueno, menús de preguntas. Un menú con imágenes vamos a crear. Tan sencillo como eso. Eso va a ser en el próximo capítulo. De manera que veremos cómo puedes crear un teclado, cómo puedes crear algunos botones, una botonera, para que el usuario pueda interaccionar. A partir de ahí, le daremos inteligencia al bot directamente en el script que tenemos hecho, para que él vaya respondiendo. Primero le manda una pregunta. Cuando el usuario responda, en función de la respuesta, el bot hará otra cosa. Esto lo haremos en el próximo capítulo, como te digo. Pero la parte importante, la parte que deberías de estudiar con detalle, y si tienes cualquier duda, no dudes en preguntarme, valga la redundancia, es el capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como te digo, es fundamental. Fundamental para continuar. Fundamental para darle inteligencia a tu bot. Fundamental para todo. Así que lo dejo en tus manos. Pegale un vistazo, estudialo con mucho detenimiento y ya me cuentas cómo te ha ido. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!